Sé que ya no crees en nadie, pero lo que has conseguido ha sido tan extraordinario que es difícil explicarlo con palabras. Hoy los hechos hablan por sí solos. Por primera vez en seis años Extremadura crece y cada vez pagamos menos impuestos. Hemos creado 32.300 empleos, pero mientras haya un solo extremeño en paro, seguimos teniendo un gran reto por delante. Lo mejor está llegando y nosotros hacemos Extremadura. ¡Gracias!